Ahora vení tu hermano, por favor te pido, sonreí, cualquier cosa que pregunten vos, shhh, callado, me señalás a mí de buena manera, dejás que yo responda, ¿entendiste? Gregorio dice más café, espero que no le moleste. Lo que no encontré fueron los conitos de dulce de leche, así que si usted me dice dónde están, se los puede ir a buscar. No hace falta. Doctor. Muchas gracias. Gregorio, ¿quiere un cafecito? Gracias.